En una de esas obras vemos a una jovencita y a un niño Las dos cabezas están inclinadas hacia la izquierda creando cierto desbalance Nos miran de frente, los ojos de ella son profundos El de la izquierda es como una sombra opaca Pero el de la derecha tiene una pequeña mancha blanca Una pequeña mancha blanca que lo torna más real Y ese solo detalle activa una sensación muy rara Es difícil codificar ese tipo de vibración Pero yo la siento como una conexión lúgubre Que se transmite solo con la presencia, el silencio, las bocas apretadas El niño parece no tener ojos, es todavía más impresionante El ojo de la izquierda es un gran hueco negro El otro está como tapado con capas de pintura Aún así siento que nos mira, que se reafirma en su presencia Quiere que sepamos de su existencia Es como si ambos nos intentaran transmitir la tristeza